estamos con el staff de visita honduras y la famosa y espectacular película café con sabor a mi tierra nuestra amiga pamela de visita honduras se va a subir un caballo no han encontrado uno de su medida creo que ya está viniendo el caballo que viene para pamela si aquí le encontramos este es el caballo para pamela le queda justo a la medida hola guapo mis amigos de la página visita en honduras estoy aprendiendo a montar a caballo y en esta ocasión me acompaña el señor mario raudales parte del elenco de café con sabor a mi tierra así que me enseñan un poquito verdad mario un saludo para la página visita honduras